¿Cuál es el placer de los diputados de San Carlos? ¿Cuál es el placer de los diputados nacionales o de precandidatos a diputados nacionales por el Frente Amplio Progresista? Así que hoy lo recibimos en calidad también de candidato, pero no por eso, como te decía antes, no es ninguna sorpresa porque él siempre está acompañándonos. Bueno, bienvenido entonces nuevamente a San Carlos. Sabíamos que siempre han tenido relación y ahora con esta nueva propuesta que tiene Bernan, Graciela, Claudio y toda la gente que integra Alternativa San Carlín aquí en San Carlos Centro. Bueno, en primer lugar, un gusto visitar nuevamente la ciudad de San Carlos. Bueno, en el caso de Alternativa San Carlina, uno trata de hacerle su aporte desde la experiencia también personal y grupal. Pero bueno, es una alternativa absolutamente distrital. Está conformada por militantes de distintos partidos políticos. En la República Argentina muy pocos lo saben, pero quien es afiliado a un partido nacional puede ser afiliado a un partido distrital. Es en la única ocasión que puede haber doble afiliación. Y me parece que, bueno, es una buena propuesta haberse nucleado distintas expresiones porque en definitiva es lo que necesita Argentina. Nosotros lo venimos diciendo ya hace un tiempo importante. La grieta está impidiendo que se construyan políticas públicas sostenidas a partir de la construcción de consenso. No cabe ninguna duda que los únicos que ganan con la grieta son los actores políticos que se paran en un lado o en el otro. Lo cierto es que las deudas que tiene la democracia argentina, que son la exclusión, la pobreza, la inflación, no se pueden resolver. Entre otras cosas, por las dos grandes expresiones nacionales, el Frente Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, han gobernado en los últimos 15 años esas dos expresiones y no han tenido la capacidad para cambiar la cultura política, la cultura de la intolerancia por la de la tolerancia al diálogo, entender que hay pequeñas verdades que hay que ir tomando de todo un poco y construir esas propuestas y esas políticas públicas. Está tan binaria la discusión que generalmente no hay propuesta y lo que se hace es criticar a uno o a otro. Bueno, eso también es nuestra propuesta para el Congreso Nacional, cambiar, hacer ese aporte, protagonizar. La necesidad de que Argentina cambie esa cultura política y me parece que la expresión en San Carlos de esta nueva alternativa también tiene que ver con eso, con la posibilidad de que se construya una San Carlos desde otro lugar, desde el lugar del consenso, de distintas miradas, de distintas opiniones, de distintas historias personales, grupales. Y la verdad que para nosotros es una satisfacción poder dar una mano y al mismo tiempo, bueno, también una satisfacción que podamos, en el medio de la campaña electoral, también cumplir con nuestra tarea como legislador. Yo en un rato me voy a reunir con los trabajadores municipales, con el sindicato, con la FESTRAM. El año pasado hemos estado reunidos, hemos seguido muy de cerca el conflicto que existe en la ciudad. Y bueno, vamos otra vez a sentarnos con ello a ver si podemos tener más éxito que en otras ocasiones. Lamentablemente no hemos tenido respuesta, por lo menos de la parte patronal, desde el municipio, desde la intendencia. Así que esperemos que en esta vez nuestra intervención sea con otros resultados. ¿Cuáles serían los ejes centrales o puntos centrales que usted abordaría en caso de asumir o de llegar a la candidatura? Bueno, en primer lugar, seguir insistiendo con el 82% móvil para los jubilados y pensionados. Recordar que fue una ley que en su momento presentó Rubén Yustiniani, que hoy es nuestro candidato a senador. Humildemente entendemos que es el mejor candidato, justamente por su historia, porque puede demostrar lo que hizo siendo senador. Nosotros no podemos tener en la provincia de Santa Fe jubilados de primera y jubilados de segunda. O sea, los jubilados provinciales se jubilan con el 82% y lamentablemente a nivel nacional estamos muy lejos de esa realidad. Trabajar todo lo que tiene que ver con la agenda, que yo habitualmente trabajo, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. La provincia de Santa Fe tiene una ley de humedales, yo fui el autor de esa ley. A nivel nacional hay cuatro proyectos presentados. Lamentablemente todavía no se pudo sancionar una ley de humedales que proteja y promueva el cuidado de humedales. Mañana en la Cámara de Diputados de la provincia, un grupo de legisladores, vamos a pedirle tratamiento sobre tabla de un proyecto para que los legisladores de la provincia de Santa Fe acompañen el pedido del diputado Enrique Esteve para que se trate en el Congreso Nacional la ley de humedales. Queremos trabajar por una ley, no una ley, sino por la actualización de la ley de educación nacional, teniendo en cuenta que ya hace tiempo que se hizo la última reforma y se necesita ayornar a nuevo tiempo la ley de educación nacional. Y sin duda que la gran deuda que tiene la República Argentina es un modelo tributario distinto. En la provincia de Santa Fe también yo soy autor, junto con otros diputados, de distintos proyectos de ley que tienden a que se quiten de lado los impuestos que son distorsivos, los doble impuestos, y que se acompañen muchísimo más a los sectores que producen, a los sectores que prestan servicio. En la República Argentina pasa lo mismo. Lamentablemente es una discusión que también fue atravesada por la grieta. La última discusión quizás fue este impuesto excepcional, que es el impuesto a las grandes fortunas, que tampoco se logró el consenso necesario. Pero también eso define un poco cuál es el rol que debe tener el Estado. Uno no aspira a que las cosas salgan por unanimidad, porque de hecho cada uno tiene su historia, milita en distintos partidos políticos, y hay partidos liberales, hay partidos que son más socialdemócratas, y eso tiene que ver con la historia de cada uno de los partidos. Lo que sí decimos es que todo el mundo declama que Argentina necesita discutir un nuevo sistema tributario, y lo cierto es que al momento de discutirlo nunca existe la voluntad política para avanzar en esos consensos. Ni siquiera se logró, lo que se sacó, se sacó por mayorías circunstanciales, como por ejemplo la ley del impuesto a las grandes fortunas. Pero no hay una discusión que permita tener como política de Estado y que se atienda las necesidades de cada uno de los sectores, y las necesidades que tiene el propio Estado, porque el Estado también tiene que tener su fondo, tiene que recaudar para después prestar los servicios que el Estado presta. Pero bueno, eso creo que son deudas importantes y que hay que ponerlo en agenda, y nos encantaría poder obviamente hacer ese aporte. Bien. No sé si quiere responder Hernán, Graciela o Claudio. Nosotros sabemos que en las elecciones de este año no vamos a tener internas, o aparentemente no habría internas, por ende la gente se va a encontrar que cuando vaya a votar, los candidatos locales no van a estar en estas primeras elecciones. Por ende, consultar a la gente de Alternativa San Carlinas, bueno, obviamente Fabián Pablo Bolívar está por el Frente Amplio Progresista, ustedes van a apoyar, digamos, a lo que son los candidatos, para que la gente de aquí también lo sepa, y si bien él decía, a veces uno puede militar en distintos partidos políticos, pero justamente hacer como esa unión, si vale la pena la palabra, para que la gente obviamente cuando llegue a la urna diga, bueno, tenemos el candidato que aquí en San Carlos se apoya, ¿no? Sí, nosotros como partido, bueno, en mi caso como presidente del partido, y es una decisión que hemos tomado entre todos, y la hemos consensuado entre todos los miembros del equipo, no solo las autoridades, sino todo el grupo, hemos tomado la decisión, bueno, claramente nosotros formamos un partido distrital, como bien decía Palo, es decir, nuestra prioridad y nuestra razón de ser es San Carlos, entonces, como también bien decía Palo, nuestro equipo y nuestro partido está formado por afiliados socialistas, radicales, independientes, que a lo mejor no habían militado y demás, entonces, nosotros como partido institucionalmente no vamos a apoyar a ninguna lista, porque justamente somos un partido distrital, lo que no quiere decir que nosotros como militantes y como dirigentes políticos, en forma personal, cada uno de nosotros no va a apoyar a una candidatura con la que se sienta más cómodo, con la que haya trabajado históricamente, con el grupo de pertenencia que tenga, entonces nosotros como dirigentes políticos y militantes políticos vamos a apoyar a los candidatos que nosotros sentimos más cercanos, esto tiene que ver con la visita de Palo también, claramente nosotros hemos trabajado siempre con él y lo vamos a seguir haciendo, pero como partido no vamos a tomar una postura justamente por respeto a la diversidad de opiniones, de militancias, de historias que tenemos en el partido, por eso hemos tomado esta decisión y así va a ser en las elecciones, como bien vos decís, es muy probable, aunque todavía no es seguro, si leemos lo que dice la ley electoral, lo que debería pasar en septiembre es que solamente tengamos en San Carlos Centro, en las elecciones, las PASO nacionales, no las locales porque no hay precandidaturas locales, digamos, son todos candidatos directos, digamos, las listas. Ahora, si van a estar en ese caso en noviembre la doble elección, por eso es que justamente nosotros vamos a hacer eso, priorizar San Carlos y como dirigentes vamos a apoyar a quienes nos sintamos más cómodos, a quienes representen más nuestras ideas, nuestros proyectos, pero como partido vamos a mantener esa postura, digamos, y vamos a ser amplios y vamos a priorizar solamente San Carlos Centro. ¡Gracias!